Alianza Petrolera viajó a Manizales para su compromiso de esta noche frente a Once Caldas por la fecha 11 de la Liga del Fútbol Colombiano. Y saber que nos vamos a ir a jugar una final, que hay un rival al frente que se merece todo el respeto, que está pasando por muy mal momento, pero eso no define lo buen equipo que es, los buenos jugadores que tienen, los jugadores de experiencia, y seguramente tenemos que ir con la misma idea, con la misma mentalidad de sacar un muy buen resultado. Los petroleros viajaron con 18 jugadores. A la fecha no está pasando un momento bueno, tenemos que aprovechar eso y ratificarnos entre los ocho, sacando un buen resultado allá en Manizales. Esperamos que sigamos esa senda victoriosa, que después del 3-0 contra Patriota. Alianza que viene de ganar el pasado lunes, buscará continuar con pie derecho en la Liga y conseguir tres puntos más. Más que pensar en Once Caldas, es más pensar en nosotros mismos, en ir a disputar todos los balones de muy buena manera y tener el criterio de jugar. En principio el profe me empatiza en vivir el partido partido, ya pasamos ese partido Patriotas, gloria a Dios lo ganamos, ya ahorita se nos viene Once Caldas, tenemos que estudiarlo. El rival de Alianza no ha hecho una buena temporada, hoy es último con tan solo cinco unidades y casi ya 20. Alianza tendría varias novedades en su once inicial para enfrentar al blanco blanco. Once Caldas Alianza Petrolera, hoy a partir de las ocho de la noche en el Estadio Palo Grande.